Hola, estamos aquí en otra edición de Jesuitas contra Cultura General. El día de hoy tenemos a... Aranza. Anabela. De Ciencias, de Guadalajara. Les vamos a dar tres preguntas y si les contestan bien, les damos un camote y si no, pues nada. Ok, primera pregunta. ¿Quién fue el fundador de la Compañía de Jesús? Este... No, no sé. Yo creo que... Ah, no. ¿San Ignacio o Loyola? ¿Sí? ¿San Ignacio o Loyola? Sí, sí. Bueno, ya... Sí, no, no. Vamos a ver. Una un poco más. Vamos a ver, ¿qué otra? ¿Cuál es la capital de Canadá? No, tú dices, tú te fuiste a Canadá. O... No sé. Otá. No, no sé. No sé, la neta. No, no saben. No. No. Es que sí sepa. Bueno, no. Es que no estoy segura. Pues dilo. Otágua. Dilo. No, no, ya, va a estar mal. Otágua. Ah. ¿Sí? Wow, sí. Sí. Vamos a ver, uno más difícil. ¿Quién escribió La Iliada? ¿Qué sé? Es un libro. Ah, sí. ¿Sí? No. La Iliada? Juan. No, no sé, la neta. No sé. No sé qué es eso. No? Bueno, está bien. Bueno, a ver, una última pregunta, una última pregunta, va. Ok. Ok. ¿Qué deporte practican? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Fútbol? A ver, va, va, va. Un poco sabemos cultura, bueno, está bien. Bueno, está bien, a ver, una fácil. ¿Cuál es el país que ha ganado más copas del mundo? Eh, espera, espera, espera. ¿Quién ganó el pasado? ¿Argentina? No, 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 no. Argentina no. Espera. No sé si es... ¿Se siente que es Alemán? No, no, no. No, no sé, la neta. ¿Brasil? 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 Sí, Brasil. Sí. Bueno, está bien, hasta ahí la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Hola, nos encontramos aquí en una sección más de Jesuitas contra Cultura General. Estamos con... Ana Paula, Ale, Paulina, Aranza. De La Pereira. Bueno, entonces vamos a empezar a hacerles unas preguntas de Cultura General. Tienen tres intentos para contestar. Y si ganan, o sea, si... O sea, más bien, si pierden, pues ya nada. Y si ganan, les damos un camote. Ok. Bueno, primera pregunta. Una fácil. ¿Cuál es la capital de Canadá? Toronto. No. Cero. Sí. Victoria. Vancouver. Sí, es Toronto. 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 Otra. Es que no, pues no estamos allá. Es Toronto, es Toronto. No. Vancouver. No. Victoria. O sea, no. Espérate, espérate. A ver. No, no. No sabe, no. No, a ver. Otra vez. Va. Tiene derecho a un fallo, eh. Bueno, eso ya sería un fallo. ¿Sería un fallo? Pero esto no. ¿Está bien? ¿Cuál era? Ottawa. No, como no olvidé. Sí. 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 Bueno, va. La siguiente pregunta, una fácil. ¿Quién fue el fundador de la Compañía de Jesús? Un jesuita. ¿Cómo se llamaba? San Ignacio de Loyola. Sí. Bien, bien. O sea, ya, de pérdida. Vale, vale. Yo también iba a decir peor a Rupert. Un hombre para los demás. Tiene la peor a Rupert y yo un hombre para los demás. Yo también puse eso. Está mal. Oye, bueno, venga. Ah, perdón. Bueno, sé. Bueno, a ver, otra vez estilo. ¿Cuántos colegios jesuitas hay en México? Seis. Ok, va, va. Seis en todo México. Seis. Tiene que decir veinte. Pues los de ahorita. ¿Sí, no? Nada más somos nosotros. Todos son seis. Sí. Bueno, a ver, una más difícil. ¿Quién escribió la Iliada? ¿La qué? ¿La Iliada? No, ya. No sabemos qué es esa. ¿No sabe qué es la Iliada? No, no. Es que nos enseñan diferentes cosas. Bueno. Tiene diferentes palabras. Está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Lo siento. Bueno, a ver. Lo siento. ¿Quién fue el más reciente ganador del Oscar a Mejor Director? ¿Mexicano o... ¿Mexicano? Sí. Eugenio Derbez. No, ese es un actor, tonta. También es director. O sea, ¿es director o...? XH Derbez o H Derbez. No, Eugenio Derbez, diga no. Eugenio Derbez. No, no sé la verdad. Esa es la... Yo. El que hace mi corazón es tuyo. ¿No hubieran que oír en esa novela? Sí. Ah, mi corazón es tuyo. Sí. El de... El que era esposa de... Oscar. No, Oscar no. ¿Tiene esposa ahorita, güerita, y que está embarazada? Él no. Eh... No, no sé. Pablo Montero. No, estás cansándole a tuve. Ah... Pedro Arrupe, eh. Ya perdimos. Bueno. ¿Cuál era? Alfonso Cuarón. ¿Qué? Alfonso Cuarón. Sí. Bueno, entonces creo que ya perdieron, entonces... Hola, nos encontramos aquí en una edición más de Jesuitas contra Cultura General. Estamos con... Mila Balandrán. Y... Juan Pablo Sánchez. Del Instituto Lux. Bueno, les explico la dinámica. Se llama Jesuitas contra Cultura General. Les vamos a hacer unas preguntas de Cultura General. Si las contestan bien, les damos un camote. Y si no, pues nada. Tienen derecho a un fallo. Ok, va. Ok. Primera pregunta. ¿Quién fue el fundador de la Compañía de Jesús? Ignacio de Loyola. Se le conocí a Loyola. Ok, vamos bien, vamos bien. ¿Quién escribió... La Iliada? ¿La qué? La Iliada. ¿Iliada? Un libro. ¿Quién era? No, no tengo. ¿No? No. Vale. Bueno, ok. ¿Tenemos un fallo? Ok. Ok, tercera pregunta. ¿Cuál es la capital de Brasil? ¿Brasil? Es... No, no, no. Es Brasil. Ah, no, no. Brasilia. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. Ok. Una más y se ganan un camote, eh. Ok. Vale. Entonces, última pregunta. Si la tienen bien, se ganan un camote. Y si la tienen mal, pues nada. Va. Ok. Ok, ok. Déjenme, la pienso, la pienso. Va. ¿Quién fue el último director en ganar un Oscar? El más reciente. ¿En ganar un Oscar? ¿Un director de película? Ajá, el más reciente. El último director que ganó un Oscar. Yo no veo eso. ¿Guillermo del Toro? Ah, no, no. Es mexicano, es mexicano. No. Era... Siento. No, no. Siento que era algo de... Yalitza, de Romal, pero no. Ajá. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. No, no sé el nombre. ¿Qué viste? Mira. ¿Cómo? No. ¿Cómo decías? Ya, de Roma. ¿Alfonso Cuarón? Ah, bien, bien, bien. Sí, bien. Bien, bueno, estoy bien, bien. Va, va. Va, pero con estas dos, una más y ya. Ok, ok. Una última, ¿va? Sí. Vale, vale. Vale. ¿Quién fue el primer presidente de México? Ahí me va a decir uno, pero no, no, no. Era... ¿Tú? ¿Eh? No. No, no, no. Guadalupe Victoria. Bien, bien, bien. Bien, pues se ganaron, se ganaron sus camotes. Bien, pues se ganaron sus camotes.